¡Cuanta una gólica figura que asanece ahora! ¡Este gran es el Etaquil! ¡Atención! ¡Hace tiempo que no veíamos esta lucha! ¡La bombia blanca versus la bombia negra! Se crezan, midiendo fuerza, estas bolas de tallas bombias ¡Que atención que va la bombia blanca! ¡Proponiendo, ahorcando a la bombia negra! ¡Es descomular la fuerza de este peruano! ¡Ah, pasazo! ¡Ah, pasazo viene! ¡Viene a dominar la bombia blanca! ¡Y se mete para defender al mexicano en un temor de raíz grande! ¡Sin embargo, la bombia negra no se da por vencida! ¡Ya picaba certeros golpes de puño! ¡Y ahora la busca una vez más! ¡Histórica lucha, una vez más en titanes! ¡Las bombias enfrentándose! ¡Históricamente lo hemos vivido! ¡Y ahora, en 2023, una nueva generación lo puede hacer de la mano de Paulina Carajal! ¡El escalón a los siete titanes! ¡La bombia blanca! ¡Se lleva la ovación de todo el público de la bombia blanca! ¡Y acaba de lanzar afuera del cuadrilátero a la bomba negra! ¡Impresionante, Dani! ¡Se va! ¡Se va hace mucho tiempo! ¡Se va la bombia negra! ¡Se va, se va! ¡Tiene miedo la bombia negra! ¡Tiene miedo la bombia negra! ¡Una noche tocando Martín!